¡Por la paz México! 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 El miedo que los altos índices de criminalidad han generado en la sociedad se convirtió en la fuerza que la llevó a marchar por la seguridad de Nuevo León y el país entero. Y es que la imposibilidad de vivir atemorizados ha orillado a la gente a alzar la voz. La cultura del miedo hoy se ha convertido en su boomerang. La sociedad no puede vivir con miedo y esto es uno de los principales catalizadores de la irrupción de la sociedad civil a las calles. El movimiento ciudadano que simultáneamente se realizó en 55 ciudades de México es el inicio de que la exigencia por resultados concretos continuará. El país después de lo de ayer ya no es igual. O dan resultados o la sociedad definitivamente va a tomar acciones cada vez más radicales. Y es que la comunidad está cansada de las promesas que nunca se cumplen. La sociedad dijo basta, ya no queremos discursos, ya no queremos desplegados, ya no queremos más palabras, queremos resultados. La congregación de miles de personas de todas edades, estratos socioeconómicos e ideologías dejó además otra enseñanza. La sociedad se dio cuenta que unida es una fuerza poderosísima y algo también quedó claro para las autoridades, que ya no pueden seguir manipulando con discursos. A mediano o corto plazo, no se sabe todavía, pero lo cierto es que de seguir alzando la voz los ciudadanos serán capaces no solo de recibir el trato que merecen de parte de las autoridades, sino también de enfrentar y abatir la cultura del miedo que en los últimos años se ha apoderado de México y particularmente de Nuevo León. ¡Por la paz, México! ¡Por la paz, México! ¡Por la paz!